En el 2018 el nuevo estadio de los Tomateros de Culiacán le dio un giro a la manera de vivir el rey de los deportes en México. Agregando dos pantallas gigantes que complementaban a la principal para crear así un verdadero espectáculo audiovisual. Es por eso que hoy en Esta es tu casa vamos a conocer las pantallas. Ahora, con 843 metros cuadrados de impacto audiovisual, Club Tomateros de Culiacán se ubica en el top 4 en esta índole en el béisbol del continente americano. Bueno, cuando hay un partido de béisbol, el público que viene a esos partidos nada más da cuenta de lo bonito, de la parte bonita de las pantallas, por así decirlo. Pero por la parte de atrás es un mundo de tecnología. Antes de un partido de béisbol, aproximadamente entre 3 y 4 horas se encienden las pantallas para hacer una prueba de video. Si durante esa prueba se percibe algún tipo de falla, es necesario que el tuba abra el gabinete de la pantalla y dé solución a esa falla. Ahora nos encontramos en las alturas, justo debajo de las pantallas, y va a ser el técnico Javier Márez que nos muestra el interior de las mismas. En estos momentos Javier está detrás de esa pantalla, pero la ubicación precisa no la tenemos. Javi, no sabemos dónde estás, ahí está Ponchito buscándolo. Amigos, hemos encontrado a Javi. ¡Javi, saluda! ¡Javi, saluda! Y porque la mejor afición del béisbol mexicano merece lo mejor, la Nación Guinda disfruta de esta gran experiencia cada encuentro en casa. Esto fue, esta es tu casa para tomateros de Cuyacán, Valeria Cota.